Good night, compañeros. Estamos aquí en una nueva sección, bueno, que ya empecé en realidad. Y esta nueva sección básicamente es la que voy a usar para hablaros de mis cosas, ¿vale? Básicamente es mi rincón para hablaros de las cosas, por lo tanto se va a llamar el rincón de nétodas. Y quería hablar de una cosa en específica, y es que estoy muy cansado, estoy muy cansado en general, ¿vale? Porque ya sabéis que últimamente no estoy subiendo vídeos normales, ¿vale? Ya, si me seguís por Twitter, sabéis que he estado pasándome el juego Fable 3, ¿vale? Y también he subido algún que otro vídeo, así que debéis saberlo también. Básicamente me he estado pasando Fable 3, y es el primer juego en 5 años que me he pasado yo solo, sin haberlo grabado para el canal. Básicamente estoy muy cansado de ponerlo todo en el canal, no tengo nada para mí, digamos. No tengo ese tiempo para mí. Ya sabéis que soy una persona que duerme relativamente poco. Hay personas que duermen más, hay personas que duermen menos, y luego estoy yo. Estoy ahí como muy en medio, ¿vale? Digamos que no duermo mucho por la noche, ¿vale? Digamos que pego cabezadas de día, ¿vale? Y ya según eso ya voy calibrando un poco. Pero básicamente no soy una persona que duerma mucho, y aún así tengo muy poco tiempo para hacer las cosas que quisiese hacer. La vida me es muy rápida, se me acaba el tiempo de cada día con nada, con solo pensar en que se me está acabando el tiempo de un día. Básicamente lo que quería hablar es que el canal va a tomar un ritmo más calmado, ¿vale? No más calmado en tema de cuántos vídeos va a haber, quizá incluso vaya a haber más vídeos. Sino más calmado en tema de la duración misma de estos, incluso mi comentario va a ser más, digamos que más relajado, ¿vale? Porque si mi propio tiempo no es el mismo tiempo que estoy empleando para el canal, al final voy a acabar muy agobiado. Incluso ya estoy bastante agobiado con cómo me estoy tomando el canal, porque el canal en sus principios, hace ya cinco años, no era pensado para que nadie se entretuviese con él. Sí, luego fue viniendo gente, lo cual me alegro, me alegro de que estéis todos vosotros allí. Pero el canal no estaba pensado para entretener a gente, sino para entretenerme a mí mismo. Me alegro de poder entretener a alguien con el trabajo, entre muchas comillas que hago. Sí, puede considerarse un trabajo, pero... bueno, pues eso. Que no cuenta, ¿vale? En cualquier caso, voy a tomarme un ritmo más calmado en cualquier cosa que haga, porque la vida ya va suficientemente rápido como para que encima tenga que hacer las cosas con prisa, porque me estoy quedando sin tiempo. Pero quería comunicaros a vosotros primero en este tipo de vídeos, porque aparte de que quiero practicar más, esta sección me parece una sección bastante... no sé, queda chula, ¿no? Queda algo bastante chulo cuando lo ves así en... Así, vale, cuando lo ves así queda bastante chulo. Así que básicamente quería comunicaros que la vida es muy corta, la vida va demasiado rápido, así que tomaos la cosa con calma, la cosa es la vida, ¿vale? Tomaos la vida con calma y disfrutadela lo máximo posible, porque al final os quedaréis sin ella y tendréis que resignaros a todo. Así que espero que disfrutéis de todo lo que se avecine y espero que no cambie vuestra forma de ver la vida solo porque yo haya dicho que la disfrutéis más. Simplemente, chao.